Antes que Osmar diga algo, quiero que quede bien clarito que a Osmar lo han traído en medio como que a otra cosa, no a esto. Era una invitación para otra cosa, si no, no venía. Sí, sí, venía por Hugo y venía por el conversatorio con Majo, con Jorge y con Hugo, pero esto no me lo esperaba. Esto es muy lindo, la verdad que es agradecerle a la comunidad porque yo no me formé académicamente, soy un tipo que se hizo en el oficio con gente como Hugo, como tantos otros colegas, que algunos están acá y otros han dejado en mí una experiencia de vida impresionante. Aprendí de ellos y creo que sentándome en la máquina de escribir, hablando o participando en fiestas populares, aquí en la municipalidad, en las bajadas. No soy vengarejo que se la banca en multitudes folclóricas, pero tengo lo mío. En el festival infantil, las aperturas, en los desfiles y infinidad de cosas tan lindas que me deja esta profesión que, bueno, ahora me permite jubilarme y ser oyente, ser alguien que va a empezar a disfrutar de lo que son los medios en estos tiempos. Yo creo que ya di todo lo que tenía que dar, hay que dar un paso al costado y dejar a las nuevas generaciones que hagan lo suyo. Esto es hermosísimo, muchísimas gracias. Gracias.